La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones en su último reporte indicó que en el periodo de enero de 2019 al 21 de febrero de 2020 hubo 21 autoridades suspendidas, donde el 33,33% de las causales fueron debido a la sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. En este caso hemos tenido una autoridad que es alcalde provincial, hemos tenido cuatro alcaldes distritales y hemos tenido dos regidores distritales. Las localidades de representación vale decir que Cusco ha sido lo que es a nivel provincial el alcalde provincial de Cusco, luego tenemos cuatro alcaldes distritales que han sido en San Martín, Tabalosos, Lambayeque, Olmos, Cajamarca, Namballe, Piura, Zapillica y en caso de regidores distritales han sido en la libertad Trujillo los dos casos de regidores del distrito de Víctor Larco Herrera. En caso de que una autoridad sea condenada, el Poder Judicial remite la sentencia al Jurado Nacional de Elecciones que dentro de sus funciones está suspender a la autoridad. La persona es condenada, es condenada pero sin prisión, ¿correcto? Y lo que hace es está en el Consejo Municipal dilatando y mientras el Consejo se pronuncia, más la reconsideración, más la apelación, más los 30 días que tiene para resolver y además los 30 días que tiene el jurado estamos hablando de tres a cuatro meses. Otra cifra que se observó en el reporte de la COPE es que de las autoridades suspendidas por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, en su mayoría está conformada por hombres. Los siete casos el que resalta son varones de los cuales seis son varones y una mujer. Es así como el Tribunal, presidido por Víctor Ticona Postigo, administra justicia electoral en última instancia en los casos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales que fueron elegidas por voto popular a fin de preservar la gobernabilidad. IndependициóBoy www.vaz.com.ar www.vs.com.ar www.vaz.com.ar www.vaz.com.ar www.c-c-p-s-u-h-s-s-u-b-p-c-u-s-s-u-h-s-u. Gracias por ver el video.